¿Cuántos son 100 calorías de frutos secos? Almendras, 14, 97 calorías Nueces, 13, 104 calorías Anacardos, 10, 98 calorías Piñones, 77, 100 calorías Pistachos, 29, 99 calorías Cacahuetes, 17, 99 calorías Macadamia, 5, 102 calorías Avellanas, 10, 102 calorías Nuez de Brasil, 3, 93 calorías Y nuez pecan, 10, 98 calorías Y recuerda que lo más importante para adelgazar y perder grasa corporal No son las calorías Sino generar un déficit energético Equilibrar la ingesta de macronutrientes Y sobre todo un buen entrenamiento de fuerza Ahora ya sabes cómo meter un snack saludable de 100 calorías a tu alimentación Ahora suscríbete a mi canal Dame un buen me gusta, manita arriba Y a darle cae entrenando Y disfrutad comiendo en FitCook